Chiliquita Ya se acaba mi sombrero que me dio mi chiliquita Ya se acaba mi sombrero que me dio mi chiliquita Otro sombrerito nuevo me dará mi chotanita Otro sombrerito nuevo me dará mi chotanita Qué bonita mi chotana con tu sombrero de palma Qué bonita mi chotana con tu sombrero de palma Más bonita mi chiliquita ya está tejiendo la cama Más bonita mi chiliquita ya está tejiendo la cama Más bonita mi chotanita ya está tejiendo la cama Más bonita mi chiliquita Ya se acaba mi sombrero que me dio mi chiliquita Otro sombrerito nuevo me dará mi chotanita Otro sombrerito nuevo me dará mi chotanita A gozar, a gozar, a gozar A gozar con amor nuevo Que mañana viene la muerte Todo, todo se acabará A gozar, a gozar, a gozar A gozar con amor nuevo Que mañana viene la muerte Todo, todo se acabará A gozar, a gozar, a gozar A gozar con amor nuevo Que mañana viene la muerte Todo, todo se acabará A gozar, a gozar, a gozar A gozar con amor nuevo Que mañana viene la muerte Todo, todo se acabará ¿Qué dices a eso, Julito Sánchez? Nos vamos por San Marcos ¡Eso, eso, eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!